Cuba Información Continuamos con el programa, en este caso hablando de que se ha celebrado en Cuba, en Varadero la sexta conferencia regional del Galat que es una coordinadora de asociaciones que luchan por el respeto a la diversidad sexual y en contra de la homofobia en Cuba, bueno, es un hito, un hecho histórico que se haya celebrado esta conferencia regional precisamente en un país del área del Caribe, en este caso en Cuba, así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de este tema Es la primera vez que se celebra este evento de la Asociación Internacional LGBTI para América Latina y el Caribe es decir, como tú dices, es una especie de agrupación de asociaciones o de colectivos que luchan por el respeto a la diversidad sexual ubicada en América Latina es la primera vez que se celebra en Cuba y la primera vez que se celebra en un país del Caribe con sus características en torno a este tema como vamos a comentar en Cuba se ha unido con la séptima jornada contra la homofobia y la transfobia que se celebra todos los años en Cuba desde hace 7 y bueno, pues ha acabado indudablemente en una gran fiesta popular por las calles de La Habana por la calle por 23 bueno, con todo su colorido con sus reivindicaciones realmente una marcha verdaderamente popular y bueno, demostrando que Cuba en esto está sacando cabeza a muchos países que está sacando cabeza y está dando yo creo que bastantes cachetadas a muchos medios de comunicación que han venido acusando a Cuba a la revolución, al gobierno y a sus organizaciones y también al pueblo cubano pues de cosas que desgraciadamente han sido comunes a tantos lugares del mundo durante muchos años pero que ahora ya digo está habiendo enormes avances sin por eso decir que no existan problemas como en todos los sitios del mundo bueno, pues 200 organizaciones han participado en este evento que se ha celebrado en Varadero con otros eventos también paralelos en otros lugares del país en La Habana también y bueno aquí han participado por ejemplo la secretaria general de esta organización la mexicana Gloria Cariaga o Víctor Hugo Robles que es el conocido como el Che de los Gays de Chile bueno una persona un personaje yo diría emblemático en todo esto de los colectivos LGBTI un verdadero activista en esta lucha y bueno pues es una muestra más un poco de cómo se están moviendo las cosas en América Latina y concretamente en Cuba gracias al impulso de una manera clarísima por parte del CNSEX y de la diputada Mariela Castro sí muy importante evento y sobre todo que el hecho mismo de que se haya escogido a Cuba un país de caribeño el mayor de las Antillas de las Antillas mayores con las características peculiaridades sociológicas que tiene que tiene lugar ahí pues dice mucho en favor de los esfuerzos y de lo que está haciendo no solo el CNSEX como institución que está abanderando todos los cambios y todas las políticas o planteando y ejecutando políticas en favor de la abolición de todo tipo de discriminación de exclusión con relación a este colectivo sino que es la revolución que en esta etapa está poniendo en práctica todo el que hacer todo el ideario político ideológico en favor de alcanzar toda la justicia como bien planteó el compañero Fidel en un momento no es posible un país como Cuba donde ya se ha transitado más de 50 años a revolución victoriosa y heroica frente al accionar de Estados Unidos donde exista discriminación donde existe exclusión donde exista estereotipo y donde no hay un verdadero empoderamiento de los colectivos de gays lesbianas transexuales etcétera se han planteado cosas muy interesantes en este momento muy interesantes como el por ejemplo de que no debe existir espacios para esos colectivos sino que deben ser parte activa de la sociedad integrado como dentro de de la misma sociedad en todos los espacios en todos los ambientes y desde luego para ello ha sido importante por primera vez en el nuevo código del trabajo aprobado el año pasado se especifica de que no es posible que sean objetos de discriminación de exclusión y que no se respeten los derechos que como seres humanos tienen y merecen en la sociedad yo creo que son pasos importantes eso unido a los programas de reasignación de sexo que lleva que también lidere el CNSEC y son dentro del Caribe y Latinoamérica pudiéramos decir yo creo que Cuba está logrando no solo pasos sustanciales de avance sino que está moviendo en toda la región esta lucha o está activando esta lucha por la justicia la verdadera justicia que merece o que sencillamente una sociedad de estos tiempos pues no pueden tener dentro de su seno a personas apartadas discriminadas y siendo objeto también incluso de agresiones y de exclusión hay una cosa en el Caribe para que la audiencia tenga idea de lo que es yo estoy leo cito textualmente dice que actualmente dice la nota que solo dos países continentales en solo dos países continentales se penaliza la homosexualidad son Belice y Guyana mientras que en nueve insulares caribeños donde está Cuba se consideran delito las relaciones entre personas del mismo sexo en especial la sodomia y menciona Antigua y Barbuda Barbados San Vicente y las Granadinas Dominica Granada Jamaica San Cristóbal y Nieves Santa Lucía y Trinidad y Tobago estos países imponen penas de entre 10 y 50 años de cárcel y Trinidad y Tobago beta desde 1976 la entrada de personas homosexuales a su territorio esto ocurre ahora sin embargo los medios de prensa internacional la gran prensa incluso hasta políticos y politiqueros del estado español hemos tenido la indignidad de escuchar ataques a Cuba por el tema de la homosexualidad de todo tipo ataques de todo tipo bueno despropósitos de todo tipo y sin embargo jamás hemos visto a ningún político preocuparse si hay una preocupación honesta sobre la situación de estos colectivos pues debiera mencionar también estos países que todavía hoy desgraciadamente pues incluso sufren penas de cárcel hasta 50 años de cárcel en estos países y un país como Trinidad Tobago desde 1976 pues no puede entrar homosexuales en sus territorios es decir esta es la situación del Caribe es decir que en ese contexto Cuba y con toda la herencia que tuvo que asumir la revolución cubana su triunfo pues consideramos que está marcando pautas en cuanto al logro de ese anhelo sencillamente que todas las personas todos los seres humanos creemos en la justicia pues estamos apoyamos todo lo que se está haciendo para el empoderamiento de estos colectivos y que no sea una incluso que desaparezca el término de colectivo de guy leyes sino sencillamente son parte de la sociedad parte de la sociedad y esas etiquetas con el tiempo deben desaparecer también evidentemente ojalá escuchemos y escuchemos cada vez más noticias de este tipo en los medios de comunicación es evidente que la mayor parte de las sociedades a nivel mundial son terriblemente discriminadoras y evidentemente cobardes son muy cobardes al verter parte de sus miedos contra minorías que en muchas ocasiones no tienen las posibilidades ni el respaldo para poder ser para poder defenderse para poder defenderse a nivel social y a nivel legal porque la mayor parte de los países todavía muchos grupos y entre ellos grupos de diversidad sexual LGBT siguen siendo permanente y continuamente violados en cuanto a sus derechos como personas Latinoamérica en este sentido está convirtiéndose nuevamente en una referencia a nivel internacional en cuanto a los logros que social y organizadamente se están alcanzando el movimiento LGBT evidentemente ha pasado por diferentes etapas desde la denuncia la la reivindicación la visibilización y actualmente está en una etapa de empoderamiento y de demanda y reivindicación de sus derechos y esta reivindicación de derechos de manera organizada está llevando a está llevando a buen puerto toda una serie de reivindicaciones de de estos colectivos de estos de estos grupos de de personas en Cuba es evidente es evidente que que ha habido temporadas que que no han sido buenas para para estos colectivos y que en en los últimos en los últimos años especialmente está habiendo un avance muy significativo por nivelar la exclusión y la discriminación que en unos que durante unas décadas y durante varios años se haya podido llevar a cabo es es muy claro que el tenesés es como la la cabeza de lanza en en toda la la demanda legal y social pero además del tenesés hay otras expresiones y otras organizaciones en en Cuba que están peleando toda esta serie de de derechos y de y de reivindicaciones las las estas jornadas de la ILGALAC tuvieron un previo en Cuba que era una demanda por parte de muchas personas de todas las provincias del país por poder asistir a a esta a esta reunión pero claro también es cierto es que es una reunión internacional con un cupo limitado de personas y que no todas las activistas o no todos los activistas han podido han podido asistir lo importante es la difusión que de estas jornadas de los resultados de los análisis de los debates que se han que se han planteado puede hacerse en Cuba en en el Caribe y en Latinoamérica y la continuidad de la lucha la y la reivindicación por el logro de los de las conclusiones y de los planteamientos que que aquí se han se han llevado a cabo bueno yo creo yo creo importante que el hecho que hayan participado doscientas organizaciones de ILGALAC y representantes de Estados Unidos y Europa da una medida a la importancia que se le concede a esta lucha que bueno se ha refrendado con eso como tú planteas Javi los análisis las recomendaciones etcétera en este en este importante que debe ser asumido por los por las políticas o sea los gobiernos de la región deben asumir políticas y a implementarla para que se vaya eliminando y de una forma rápida todo tipo de discriminación a los colectivos como se ha planteado la lucha contra la discriminación de la mujer la lucha contra el racismo esto es una lucha más y una lucha más que hay que ganar para que y en el caso de Cuba para que la revolución siga siendo revolución y vaya firme hacia y caminando firme con el modelo socialista que nos hemos dado los cubanos en esta en esta sexta conferencia regional además se han aprobado interesantes documentos hay uno que se llama carta de Cuba en la que no solamente se apoyan todas las luchas y reivindicaciones del propio movimiento sino que también incluso se da un apoyo claro a Cuba a la revolución cubana hay una condena al bloqueo de Estados Unidos hay un escrito de solidaridad con los cinco compañeros cubanos con los cinco héroes cubanos y también se reconoce por ejemplo los avances legislativos que ha habido en América Latina en esta materia sobre todo en Argentina y en Uruguay donde se han aprobado legislaciones en las cuales bueno pues ya se permiten o se reconocen las uniones consensuales de otro tipo y bueno lo que lo que decía Lázaro es importante recordar hay países como Jamaica importantes poblados del Caribe que están a pocos kilómetros de Cuba donde la situación de homofobia llega a cotas importantes e institucionales y legales y sin embargo sobre eso nadie dice nada no hay ningún medio de comunicación que diga nada y bueno no solamente Jamaica sino otros países del entorno y curiosamente un país que está avanzando yo diría a una velocidad importante como es Cuba pues todavía tenemos que leer algunas notas en algunos medios de comunicación con estupideces tales como que a los gays los meten en la cárcel entonces bueno pues pero afortunadamente y desgraciadamente para ellos poquito a poco esta información va llegando a la gente que va a llegar y desgraciadamente y desgraciadamente